Mi nombre es Edwin Viñas, tengo 33 años, vivo con mi esposa, mis dos hijos, aquí en el barrio Las Gaviotas de Sol Atlántico, es Strato 2. La factura del año pasado, por ahí de noviembre y diciembre, me llegó con un descuento, que fueron de 10.800 pesos. Yo no sabía creer ese descuento hasta que me comuniqué con la empresa que me presta el servicio de internet, ellos me dijeron que era un subsidio que estaba entregando el gobierno nacional, que me pareció muy bueno. Me ayudó de pronto para aumentar mi velocidad de internet. Uno que trabaja en el área de sistemas, quiere siempre tener mayor velocidad para tener un trabajo más rápido. Ya no tengo que salir a la calle a buscar un café internet para poder trabajar rápido. Ya con el internet que tengo, trabajo yo, trabajo mi esposa, mis hijos están estudiando, están también recreándose. Inclusive mi suegra puede ver películas en línea, puede hablar con sus familiares que están en el exterior. No tener internet hoy en día, no sé, no creo que se pueda vivir sin internet hoy en día. Antes uno, si no tenía televisión, no estaba bien en la casa. Pero ahora uno sin internet no está bien en la casa.